Hoy es un día muy especial, te van a hacer un reconocido homenaje, me imagino que la emoción es mucha. Sí, la verdad que estoy muy emocionada por el homenaje que me hacen, que nunca pensé que iba a tener esto, ¿no? ...de casas particulares, aquí conocido por el servicio de México, más reconocido por el servicio de México. Viene haciendo su cargo desde hace 16 años, al frente de un sindicato que ha sido presionado y sigue presionado. Antes de acceder a la Secretaría General, militó en la UPAG desde el año 1986. O sea, este año cumple las bodas de plata, 25 años actuando en y para dicha toda la transacción general. Con ampliar la doméstica en negro y sin registrar por el espacio de 1.30 años. Solo pudo publicar estudios básicos y comunitarias, por tal que son, además, para tratar de obtener una mejor valoración e inclusión de los trabajadores y trabajadores del sector, es que fogoneó que se instalaron escuelas de capacitación que vienen funcionando desde hace 5 años, una de las cuales funciona aquí en La Matanza. La compañera Lorenza es un verdadero ejemplo de lucha, como también una demostración. Con un sacrificio se puede hacer y conseguir muchísimas cosas. El aplauso ahora, que homenajea a Lorenza Benítez de Gómez. No me quejo de ninguno de los que están, porque no abrieron la puerta, gracias a eso tenemos la escuela de capacitación, tenemos todo, no podemos decir, este ministro o el ministro de trabajo no nos abrió la puerta. No abrió la puerta, lo que no pudo, no pudo ayudar, es igual que ahora que lo conozco ahora al ministro de la provincia, que es Patango, la verdad que estoy muy emocionada, no sé cómo agradecerlo, ni lo esperaba. Ni lo esperaba y estoy emocionada, ¿qué quiere que te diga? Otra cosa no sé, no sé cómo decir, porque yo de chica ya trabajé y seguí trabajando, luchando, hasta que tuve el trabajo este, pero siempre fue del servicio doméstico. Para mí es un orgullo, liar a mis dos hijas con el servicio doméstico, eduqué, entonces para mí es un orgullo esto.